¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Champions Ese juego que estoy jugando, tipo RPG He cogido un chest gratis Bueno, ahora tengo 5 Tengo 5 héroes Vamos a llamarle de esa manera Me gustaría curar, hacer más fuerte a esta Porque esta me la están tomando mucho, que es la healer Te voy a mostrar las que tengo Los que tengo son el primero que te dan, que es el Darian Luego me dieron a Lyria, que lo habéis visto en el vídeo Luego me dieron a Sharp Que también lo habéis visto en el vídeo Le he puesto equipo ahora Falta subirlo, cada vez que lo subes a nivel 10 No, a nivel 10 no, cuando haces el Gear 2, perdón Te da este Y este debe ser el Gear 4 Gear Level 3 O sea, el 3-0 cuando doy la vuelta Vale Y luego me dieron este Y luego me dieron este Que es un Master Duo ¿Cómo se llama? Un Panda Está bastante bien Tiene este Que por lo que veo Los aliados ganan un buff Y recuperar el 10% de los turnos El medidor de turnos Este es el nivel 2 Que es donde estamos ahora Ok Y este 5% de vida Y 10% de crítico Está bastante bien Vamos a hacer un Level Up Y lo vamos a subir Hasta nivel 7 ¿No? O estaba en el 7 Nivel 8 Vale Vale Pues tenemos algo de dinerito Lo que me he estado dando cuenta Es que para subirte Para tener Estar en un clan Pues necesita nivel 20 Criando Atom En el Legendary Event Vale Este ya lo hice creo Legendary Este no lo he hecho Vamos a pelear este A ver que tal Con los personajes que tengo ahora No lo veo fácil Quizá haya que completar todo esto Ah Yo hice el 1 El 2 Faltaría el 3 Bueno Vamos a ver Como lo ponemos Atrás puse a la healer Y a Y el otro personaje que me dieron Con arco Y delante tengo estos 3 Vamos a ver que está se nos da Solo tengo esos 5 personajes No tengo otro Y vamos poco a poco A ver que tal Se nos va dando Vamos a pelear Espero que te guste Si te gusta Pues ya sabes Dale like Coméntalo Comparte Para que otras personas Puedan disfrutar Lo que tú estás disfrutando Skip Y son 5 Los que tenemos Vamos a lanzar Esto no podemos Estos están parados Estos están esperando El cooldown No van a hacer daño Yo digo Yo en el video anterior Dije que era muy fácil Pero no es fácil No es fácil Es bastante difícil Y el primero que me tiran Es al healer No es muy fácil Vamos a tirar a este Bueno a todos Bueno a tirar Vamos a golpearlo El healer Que se de vida No vamos a golpear Golpea fuerte Uh ¿Ves? Le van dando healer Lamentablemente Es el primero que van a tirar Bien Este pega duro Ese pega duro Vale Me sale esta policía ahí Ok Va a estar difícil El primero que van a tirar Es el healer Ya lo digo Vamos a ponerme Esto para el crítico Y heal Vamos a Golpear A este Vamos a curar Ahora sí Para que por lo menos Dure un poquito más Un poquito más Este que hacía Gana Incremento de dodge De Esquivar Y este Vamos a tratar de tirar a este Primero que nada Venga Un flechazo ahí Un flechazo del amor Claro Ahora sí que lo tenemos casi listo Este 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 está listo para disparar Se incrementa el daño de este héroe Esto que hacía Gana crítico Bueno Vamos a hacerlo Perfecto Este también El próximo Vamos a hacer daño Vamos a hacer mucho daño Yo trataría de tirar a este Uy Me tiró el healer Ya sabía que le iba a durar mucho El healer es uno de los primeros que tengo que subir Y darle vida No sé si Vestirlo de una manera que Yo creo que aquí la ropa no es igual que el El flechazo Donde Lo puedes equipar con defensa Aquí es la ropa que te sale Y ya Pero hay que fortalecerlo eso sí Venga vamos a golpear Yo creo que ya no hace falta coger ¿No? Coger los Las habilidades Si no solo golpear Golpear Porque ya están listos Una ronda Creo que este cae Un golpe Que no le hizo nada Un golpe Lo que ya hizo Lo bajó rojo Un golpe Y casi En esta ronda Así que lo tiramos Uno Y dos Si Esto no lo ha pasado Y salieron diez cartas de este Ya lo tengo para desbloquearlo Creo Te hice 25 de 25 Vamos a ver si es cierto El juego está bastante bueno Me está gustando mucho A ver si El nivel 8 también Summon Aquí está Y para sumonear Hay que pagar Claro Claro Hay que pagar Oh mira Chulo Los personajes son muy parecidos A los de Muy parecidos A los de Wow Vale Este vamos a subirlo Ya de una vez A nivel 5 Ok Y vamos a vestirle Con lo que podamos Y lo que tiene aquí Es que lance una bomba Creo ¿No? Está a nivel 1 ¿No? Está a nivel 1 Ok Ocasiona 30% de daño físico A todos los enemigos Porque es una bomba de área Y este ocasiona 100% de daño físico A los enemigos 100% 30% de chance de infligir una Decremental La tenacidad Por un turno Vale Pues está bastante bien ¿A quién sustituimos? Por él Ahí tiene 2 estrellas ya Vale No lo sé A quién sustituimos Pues vamos a practicar A ver qué nos dan aquí Nos han dado algo Sí Y sí No sé si tenemos otro héroe nuevo Ah shop Ya nos abren shop Podemos comprar con estas moneditas Estas cosas ¿Esto qué es? Autobattle ticket Ah es que el autobattle aquí es diferente señores El autobattle aquí es muy diferente Y esto de abajo también lo puedo comprar Ah Vamos a comprar este Que no me parece caro ¿Y este? ¿Por qué no puedo? ¿Y este? It's in your 195 Unidades Ah es que se compra con estos Yo pensé que eran estas monedas Me he equivocado Eso que lo vi Bueno Es igual Vamos a comprar unas armas Vamos a comprar Esta arma Y esto Tal cual Tal cual Y tenemos abiertos los eventos Daily quest Vamos a coger estos premios Porque eso nos permite subir otros héroes Me pasa que yo no los leo Mira a este le vamos a poner Esta espada que acabamos de comprar Es importante Y luego pues Para obtener un héroe Pues tienes que tener todas estas barajitas O cartas Por decirlo de esa manera Ok Es una manera de tenerlos Y Vamos a ver los eventos Como hables en Dari Este ya Yo lo hice ¿no? Ahora este Vamos a ver este Que necesitamos Hacer esto No sé Aquí me dan 10 Y aquí me dan 2 2 ¿Cuántas se necesitarán? No lo sé Creo que lo decía Pero no lo vi Vale pues vamos a armar Un Yo pondría este No este no Atrás no Atrás tú Que eres la healer Vamos a hacerlo sin healer esta vez Vamos a hacerlo sin healer esta vez Tú atrás Que tú healer un poquito No este no healer Me he equivocado Vamos a poner A este No No A esta A este Y a este Ahora sí Nos vamos a ir Vamos a ver qué tal Nuestro nuevo héroe Downloading Ah mira Vale Vamos allí señores Vamos a pelear Jejeje Ay me está gustando mucho Lo he dicho muchas veces ya Van a creer que es verdad Vale Vale Vamos a ver qué tal Seguir la animación por dos Vamos a dejarlo así Vamos a ver qué tal pelea este Con la bomba es lo que quiero ver Son tres Ah son tres nada más Esta ronda No es que haga mucho daño No es que haga mucho daño Veis que no es tan fácil como yo decía O sea las primeras como que las pasé muy fáciles yo Pero Veis que se agarré Y no No lo termine de girar Así que yo como en los otros juegos No se trata de concentrar el juego En una hebra específica O en los cinco héroes que vas a jugar A mi me gustaría subir mucho el healer Que lo están bajando mucho de vida Esto que hacía No Este vamos a lanzar A este Lo hace Toma Bien Pataditas Voy a poner un poquito de esquivar Porque me van a dar Toma Desgraciado Bombita Flecha Este hay que tirarlo ya Vamos a bajarlo mucho Lo ha esquivado Patada por ese Patada Esquivó ¿Por qué las esquiva? Vale Por fin No me he fijado que tenía algo Que no es una esquivada Vale Toma Nos queda solo este Se pega fuerte Se pega fuerte Se pega fuerte Se pega fuerte O sea No hay que subirlo más Perfecto Mira Hemos pasado a la primera etapa Hemos dado una cosita Con tres estrellas Cuesta 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 pero con tres estrellas O estamos sacando todo con tres estrellas Vale Hemos pasado Y el nueve Le da unos liquiditos Hey Otro héroe Vamos a sumonarlo Y luego vemos Qué es lo que hace Él Este tiene pinta de ser curandero ¿Ah? Tiene pinta de curar Vamos a ver Él hace aquí Eh Daño mágico al enemigo Le damos el uno Porque él está en el uno, ¿no? Sí Y 80% daño mágico a todos los enemigos Tengo 10% chance de aplicar Acura sí Es puntería Para los aliados por dos turnos Vamos a poner los zapatillos Vamos a darle nivel No or enough Ah Lo que no tenemos es Sí Es esto A ver Hay 420 Lo tenemos Claro O sea que me pasé aquí Le he ordenado de más Vale Y Ah, mira No puedo seguir vistiendo Vamos a seguir poniéndole cosas Él es mago Entonces tenemos con riditos de mago Y ¿No estamos todos subidos? Sí Pues vamos a probar ese último héroe Y ya paramos este vídeo por ahora Espero que os haya gustado Vamos a hacer A ver, aquí nos dan los premios Siempre me están dando premios Vamos a hacer este A ver si nos dan esta chica Ah, esa es una carta de la Healer Vale, vamos con este Y Te puedes hacer la autobatalla La autobatalla solamente te dan los premios No ves la batalla Eso es algo A tomar en cuenta Bastante bien Este vamos a quitarlo Y No lo podemos sustituir ¿Por qué? Si tengo otros héroes Bueno, no pueden jugar con nosotros No sé el por qué No tengo idea Luego lo leo Para ver por qué Ahí Creo que lo habrá dicho ahí No, no tengo idea Bueno, remember He who control the page Would control score a board Bueno, vamos a pelear Tal cual como estamos Uno por uno Este es el resto Cuatro iguales Pero son siete en total O sea, después de estos cuatro Vienen tres más El Healer tiene que El Healer se va a caer Daño a todos Juro O sea, hay que durar Por lo menos Este Puedo tirarlo aquí Que bueno Este pega durísimo Pega duro ¿Ve qué duro? Tirar a este Tirar a este ¿Puedo? No, tengo que tirar a este Este es el que tiene esto Ah, los enemigos tienen que atacar a este héroe Es por eso que antes no podía solucionar el otro Ok Ok Si hay que... Si hay que... Es pegadura Este es uno también ella Vamos con este Patada Perfecto Recuerdense que Solamente Solamente Eh... Vamos a poner este Regeneración Eh... No recuerdo lo que iba a decir No va, vale Estos tres son los que me quedan Y este que hacía Gana Incremento de oportunidad de crítico Y aplica A un aliado por Dos turnos Estos dos Y cogió al healer Bueno, el healer pega fuerte Está bien El healer no está mal No está para nada mal Vamos a lanzarle un daño Lo importante es concentrarte en este Que tiene menos vida Tirar uno después de los otros Mientras no tenga daño en área Ahí va Todo mal Desgraciado Mira Triple daño Flechazo Y esta la pasamos Creo que esta la pasamos Pero cuesta Osea que no es fácil No es un par de golpes y ya Esquivar Esquivar Patadas Doble espadazo Afeitadora le llamaremos doble espadazo curar patada está listo señores, que bueno bueno yo lo voy a dejar hasta aquí espero que te haya gustado lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado como te dije antes dale like si te ha gustado, coméntalo, compártelo y de verdad que está interesante, es un juego gratis con micropagos vamos a buscar la recompensa pin, pin, pin pin, pin vale, vamos aquí porque quiero ver algo que ha pasado con los semes, han pasado cosas han pasado cosas tenemos a este para sumonearlo, ahí está sumoneado cierto, vamos a vestirle este no pudimos jugar con él, bien hacemos el upgrade a year 2 ¿no? year 2 estamos correcto hacemos un develop hasta aquí perfecto, suma vida, suma poder y nadie más por ahora mira todos los que tenemos por desbloquear y chess ¿qué tenemos? un chess gratis get no, ahí está gratis no, gratis no uy, le pagué pero bueno, no pasa nada tenemos unas posibilidades de armas pústulas hey, me ha salido esto me lo necesito para alguno cuando sale ah, he cogido otro que tonto estoy le das aquí o tienes otro Alex y así hasta que te aburras no son gratis no son gratis pero vamos a aprovechar de vestir a quien lo necesita este lleva la camisita que he pillado y a este le hace falta subir un poco más este lleva esta camisita y este le hay que subirlo de alguna manera bueno, lo voy a dejar por aquí espero que te haya gustado como dije antes y nos vemos en el próximo video disfruta de la vida sonríe y hasta la próxima chao